¡Hola! Soy Troy McClure. Bueno gente de YouTube estamos acá, estamos en un lugar muy bonito, se llama La Misión, estamos en una carrera de XC, como pueden ver ahí mi amigo Maxi, que ya salió en un vídeo, está terminando la carrera. Así que nada, estamos mostrando esto, vamos a explicar qué del XC y los distintos tipos de mountain bike comparando con otras bicis, así eligen lo mejor para ustedes, así que nada, disfruten lo que van a ver y bueno, después seguimos con las observaciones diarias. ¿Cómo andas? ¿Corre también? No, vine a filmarlo. ¡Ya quisieras! Miren quién está acá, ¿hace cuántos vídeos no sale? Sí, la segunda, el segundo vídeo. ¿De Tucumán no salí? ¿De Tucumán, no? Sí boludo. Bueno, para los que no saben, Diego también corre en XC y va muy bien, igual que en el descenso, así que... Vamos a ver ahora si me va bien. Vamos a ver, vamos a ver qué está la pretemporada. No hay pretemporada. No hay pretemporada. Lo único que falta acá es el pancho de Nahuel. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos Chango, vamos! ¡Métale! ¡Gracias! Y bueno loco, como les adelanté, tengo aquí tres bicicletas diferentes a las que uso todos los días Y voy a explicar las diferencias Vamos a empezar por la de XC Que aquí está plagado de estas bicis porque es una carrera de XC, de cross country Que esta bicicleta se usa para estas carreras Donde tener un circuito que da unas cuantas vueltas Con subida, bajada, algunos obstáculos Es demasiado exigente a nivel físico Y las bicicletas se caracterizan por tener poco recorrido en la suspensión delantera Traba en las suspensiones para correr en llano porque estas bicis también corren en llano Así que nada, también tienen doble suspensión Yéndonos para el otro lado tenemos una bicicleta de trail Tiene un poco más de recorrido que la bicicleta de XC Te permite jugar un poco más con la bici, ir más fuerte, golpear un poco más En este caso esta tiene una suspensión trasera que ayuda de mucho En este caso esta es de rodado 27,5 Existen también de rodado 29 Y además está avisar que las bicicletas de XC en su mayoría son rodado 29 Y bueno aquí por último a mis espaldas tengo la bicicleta de enduro rígida ¿Por qué rígida? Porque la mayoría de bicis de enduro se caracterizan por tener la suspensión atrás Así que bueno, ¿por qué de enduro? Porque las bicicletas de enduro hacen casi lo mismo que una de descenso Que es bajar a fondo por los circuitos Pero la diferencia es que esta bicicleta tiene una geometría muy copada Que te ayuda a subir fácil los cerros Las carreras de enduro se caracterizan por subir una etapa Y después bajar por los circuitos de descenso Algo así como el rally se cuenta así más o menos la etapa Y bueno, la diferencia en esta es que tiene más recorrido que una bici de trail Pero a la vez tiene menos recorrido que una bici de descenso como mi otra bici Así que bueno Y obviamente en cada disciplina varían las geometrías Porque no es lo mismo una geometría para una bicicleta de XC Que está hecha más que nada para subir, ser eficiente en el llano Que una bicicleta de descenso que está hecha exclusivamente para bajar Así que bueno loco, ¿qué decirles? Elijan más o menos la disciplina que quieran Ya saben, la de XC es de competición pura La de enduro también competición pura La de trail es un poco más de una bici recreativa para salir a explorar Sin llegar a tener una bici extrema de competición Lo que no quiere decir que no puedas disfrutar una bici de XC para andar por la calle O una bici de enduro para salir a divertirte por los cerros El uso ya queda en cada uno y las preferencias también Bueno y por supuesto, siempre que anden en su bici usen respectivos cascos Porque esta bici tiene un casco diferente Al de estas dos y la de descenso tiene un casco totalmente diferente Obviamente también guantes, coderas, rodilleras, pechera Anden siempre seguros Bueno esto es en cuanto a bici de mountain bike Después voy a hablar en específico de la bici de descenso Y en específico de la bici de street dirt Contra la de BMX para que vean cual es la que más les gusta Así que nada, vamos a terminar de ver lo que es la carrerita ¡Gracias! 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 Comentame que sentís, que te pareció ¡Gracias! 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 Y vamos activa igual así ¡Vamos en el cerro! ¡Vamos en el cerro! ¡Vamos en el cerro! Y bueno loco de esta forma ya no estamos yendo de la carrera Asi que nada, esperan los chicos Y nada Vamos ahora con las observaciones ¡Más despacio! ¿Velocista? Está loco ese ¡Eso! Ahorita danse su pirotecnia sonora en el orto ¿Tú piola? Casi por acá Volviendo a mi casa ¿Dónde vienen? Sí, hay una banda de gente que venía Pero llegamos tarde, llegamos cuando estaba terminando Igual están pintados ¿Algo? ¿Viense? ¡Dale! No chabón Se me acaba de desactivar la cámara por batería baja La prendí ahora para que grabe un ratito Y un vago se mete mal Pero es que un pozo casi me da Y encima me viene a barriar Re agresivo lo hago Me tiró la bronca con todo Y yo no me le quedé atrás Encima la gente que estaba ahí en la esquina dijo ¡Uy! Y yo tipo Le da bol este salame Que lo único que sabe es manejar Ponele que sabe Uy, ya está el cagón dando media vuelta Después hacen los machos Uno con el celular y uno con un problema de gorreo intenso Estacionando bien al borde de la esquina Que pasa loco Esto frena más que el auto Ya lo he hecho llorar de nuevo Pobrecito Y si loco No hay rampita Y tienen que andar por la calle Que bronca me hacen dar Que no hacen una maldita rampa en cada esquina Uh, a la chapa Dale, mirá nomás Pancho Sin casco pero siempre fachera Así me gusta Desesperado Desesperado ¿Qué onda esa rueda amigo? ¿Dónde va? Mucho gusto Mucho gusto ¿Qué tal? Bueno loco Acabo de tener una notita en radio Con FM Ares Así que muchas gracias a Violeta Que me hizo la nota Vio el videito del otro día Donde se cae el chico de la San Luis Y bueno Que decirte Que decirte Esta doña Para de la senda del peatonal Y con el CELU Viste cuando la bici te dice Dale Así es Willy Así es Willy Y bueno así me acaba de pasar ¿Qué onda? Te ve la raya ¿Cómo anda papu? Dejo el celular mamita No amigo recién una señora en la senda del peatonal Ahí con todo el auto parado Y con el celular esperando O sea Eh Yo digo En cualquier momento Va a venir alguien Y va a caminar por encima del capó ¿Es lo que hay que hacer? No Recién tuve entrevista en Aries Ah Y te nombré Sobre Que te caíste Culpa de las pérdidas de agua Jajaja Ah bueno Es un peligro chabón Amigo Son Las 8 y 20 Mira el cielazo ese Bien Hagamos de cuenta Que yo soy un auto Y que por aquella mano Vengo yo en la bici Tranquilito Por mi mano Y ese pozo Hizo que el remisero PTS Me esquive Esquive el pozo Y casi me de de frente Y bueno Fue acá digamos Y el vago entró a barriada Y todo eso Laura y la remisera de allá Alto Pancho Me entero Que el que dice Uuuuuh Con la otra chica Era Un suscriptor del canal Digamos Y nada que ver Jajaja Que gracioso ¿Qué? Una sola mano Ya soy carnero Sabía que si me metía por acá Iba a pasar algo Aterre el perro amigo Por el guiño Dale Que belleza amigo Que chiva ¿no? ¿Todo bien amigo? Excelente Que bueno Pero como olvidarme del día Que frustré un robo Justo en este lugar Si señor Vayan a ver ese video Después de ver este ¿no? Ahí le voy a dejar el link O la tarjetita Para que Se logra otra pestaña Si se están desde la compu Con pasajero y con el celular No se van al carajo amigo No se van al carajo Muchos se preguntaran ¿Qué hago por acá? Y encima con esta lluvia Jajaja ¿Qué vas amiga? Va re zigzagueando loco Si me da el peligro que esto Si sos principiante Yo los salto Otros no Me voy a cansar de decirlo Planque amigo Reparta, reparta Guiño no muerde eh Barrio Pablo Sarabia Barrio Pablo Sarabia Nunca vine por acá Como si nada las bici Parece que un barrio tranquilo Si alguien viene acá Díganmelo en los comentarios Monasterio Y bueno gente De esta manera estamos terminando este video Así que nada Primero vamos a mandar los saludos Para Leandro Colqui Para Mariano Martín Delgado Fernando Monasterio Y Rocio Quiroga Si quieres tu saludo Déjamelo acá abajo Y cuando pueda te los mando Así que bueno No queda nada más que pedirles Que me siguen mis redes sociales Para estar al tanto de las novedades Que se suscriban Que compartan Que den like Que comenten Así llego a más personas Y hago más contenido Así que nada Loco Pasen al lindo Chao, chao